La abogada aseguró que han acudido a la Policía Militar de Fuerte Tiuna y no han dado respuesta. Señaló que hace algunos días fue presentado en tribunales. Sin embargo, la defensa llegó y el lugar se encontraba cerrado. Bueno, el tribunal continúa sin despacho. No hemos podido todavía saber en dónde se encuentra efectivamente el diputado Zambrano. Oficialmente nos informaron que estaba o había sido designado como sitio de reclusión la Policía Militar dentro de Fuerte Tiuna, pero nos hemos dirigido durante todos estos 10 días que se cumplen hoy la detención del diputado y no nos dan información allí. Nos dicen que él no se encuentra ahí, que ellos no saben nada de que él esté recluido ahí. Hemos ido conjuntamente con Soleil Zambrano, su hija, todos estos días y efectivamente pues no sabemos dónde se encuentra. El abogado Joel García aseguró que conversó con Bonnie Pertiñez, esposa del comisario Iván Simonovis, preso político del año 2004, que se encuentra en un lugar de resguardo y sin embargo García no pudo confirmar dónde se encuentra. Respecto al caso de Iván Simonovi, vuelvo a hacer dos precisiones. La primera de ellas es que la señora Bonnie Simonovi se comunicó a temprana hora conmigo y me manifestó que ya había entrado en contacto con Iván Simonovi y que Iván Simonovi se encontraba a buen resguardo. Desconozco el paradero de Iván Simonovi, desconozco en dónde puede estar, con quién puede estar, pero lo que me dijo Bonnie, que se encuentra perfectamente y ya está a buen resguardo. La segunda precisión con respecto al caso Simonovi es que el SEBIN sigue en posesión del inmueble, del inmueble de la familia Simonovi y hasta ahora no ha hecho entrega ni ha dejado de estar ahí en ese lugar. Teresli Malabé y Juan Luis González, abogados del diputado de la Asamblea Nacional Gilbert Caro, señalan que el parlamentario se encuentra 20 días en la condición de desaparición forzada, de manera extraoficial podría estar recluido en el helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Curiosamente después de casi 20 días, yo tengo que decir que no he visto al diputado Gilbert Caro y que no he sido notificada formalmente que el diputado Gilbert Caro se encuentre en las instalaciones del SEBIN. El tribunal, por su parte, el sexto militar de Carabobo, envió un oficio en el que dice que presuntamente el diputado se encuentra allí, es decir, que ni el tribunal tiene conocimiento de lo que está pasando. Lo único que puedo decir es que yo extraoficialmente sé que está. El lado del juzgado sexto de control militar en el estado Carabobo, allí estuvo revisando e indagando sobre lo que habría pasado en este expediente y no fue sino hasta el 6 de mayo que le fue notificado que la medida de cautelar sustitutiva que tenía Gilbert Caro había sido revocada y que por ende se le había dictado una orden de aprehensión. Sin embargo, hasta el día de hoy nosotros podemos afirmar que no hay ninguna información que permita sostener que Gilbert Caro fue detenido en ejecución de esta orden judicial y que haya sido opuesto a la orden de este tribunal de control militar. Por su parte, Joel García informó que la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens continúa el próximo miércoles 22 de mayo. No obstante, el parlamentario Simón Calzadilla informó que se encuentra bien en el marco de una situación de persecución y acoso por parte del régimen. Como diputado en la clandestinidad, señaló que continúa trabajando por el cambio y acompañando a los venezolanos en su lucha por la democracia. Parte de sus líneas escritas en la red social Twitter. Por otra parte, los abogados de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Requesens y diputado Gilbert Caro, señalan que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que no está garantizada la condición y los derechos humanos de los parlamentarios y los presos políticos en el país. Quien reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.